En este video te voy a mostrar cómo hacer la cobija luna, un modelo muy bonito para la carreola y para combinar tus colores de lanas. Se teje con gancho combinando distintas puntadas abiertas y para más detalles y gráfico de este patrón puedes ir a la descripción de este mismo video donde encontrarás el enlace a mi blog. Vas a necesitar 4 madejas de 50 gramos de estambre medio en crema, 2 madejas de 50 gramos de estambre medio en naranja, 2 madejas de 50 gramos de estambre medio en rosa, una madeja de 50 gramos de estambre medio en rosa claro, gancho de 3.5 milímetros, marcador de puntos, cinta métrica y tijeras. Vamos a comenzar la cobija que se teje de ida y vuelta comenzando por la orilla inferior. Con el color crema hacemos 152 cadenas y comenzando en la segunda cadena desde el gancho hacemos 151 puntos bajos. Haciendo un punto bajo en cada cadena y queda terminada la vuelta 1 con 151 puntos. Para la vuelta 2 giramos, hacemos 4 cadenas. Las 3 primeras cadenas se toman en cuenta como el primer punto alto, saltamos 2 puntos, después hacemos 1 punto alto, 1 punto alto, 1 cadena y 1 punto alto en el mismo punto. Y vamos a repetir esta secuencia, saltamos 2 puntos y en el punto siguiente hacemos 1 punto alto, 1 cadena y 1 punto alto. Continuamos repitiendo un total de 49 veces. Después hacemos 1 cadena, saltamos 2 puntos y hacemos 1 punto alto en el último punto y queda terminada la vuelta 2 con 49 figuras en V y 51 espacios de 1 cadena. Tomando en cuenta las cadenas de la orilla, tomando en cuenta las cadenas de la orilla. Para la vuelta 3 giramos, hacemos 1 cadena, esta cadena no se toma en cuenta como el primer punto bajo. Hacemos 1 punto bajo en el primer punto y 1 punto bajo en cada espacio de una cadena y en cada punto siguiente. Para un total de 151 puntos bajos. El último punto bajo lo hacemos en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Y queda terminada la vuelta 3 con 151 puntos. Y de las vueltas 4 a 9 repetimos las vueltas 2 y 3, 3 veces más. Y un paso antes de cerrar el último punto de la vuelta 9, tomamos el color naranja, tomamos la azada y cerramos. Cortamos el color crema y queda terminada la vuelta 9. Y así va quedando la primer franja de nuestra cobija. Para la vuelta 10, giramos, hacemos 3 cadenas. De nuevo, en las vueltas donde trabajemos puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas al inicio que se toman en cuenta como el primer punto. Entonces hacemos estas 3 cadenas y 1 punto alto en cada punto siguiente para un total de 151 puntos. Este es el final de la vuelta 10 con 151 puntos. Para la vuelta 11, hacemos 3 cadenas. 1 punto alto. 1 cadena. Saltamos 1 punto. Y vamos a repetir. 1 punto alto. 1 cadena. Saltamos 1 punto. Y de nuevo. 1 punto alto. 1 cadena. Saltamos 1 punto. Y continuamos repitiendo esta secuencia. Y en la última secuencia, después de hacer 1 cadena y saltar 1 punto, hacemos 2 puntos altos. Y queda terminada la vuelta 11 con 74 espacios de 1 cadena y 77 puntos altos. Y para las vueltas 12 a 20, repetimos las vueltas 10 y 11 4 veces y la vuelta 10 una vez más. Y un paso antes de cerrar el último punto alto de la vuelta 20, tomamos lazada con el color crema. Y cerramos. Cortamos el color naranja y queda terminada la vuelta 20 con 151 puntos. Y así va quedando el segundo bloque de nuestra cobija. De las vueltas 21 a 29, vamos a repetir la vuelta número 3 una vez más. Y después las vueltas 2 y 3, 4 veces, para volver a hacer un bloque de la puntada en V. Cerrando el último punto de la vuelta 29 con rosa y cortando el color crema. Y así queda el segundo bloque con el punto en V. Para las vueltas 30 a 32, vamos a repetir las vueltas 10 y 11 una vez y la vuelta 10 una vez más. Este es el final de la vuelta 32. Para la vuelta 33, hacemos 3 cadenas. 2 puntos altos. Una cadena. Saltamos un punto. Y vamos a repetir. 2 puntos altos. Una cadena. Saltamos un punto. 48 veces más. Después, 3 puntos altos. Y queda terminada la vuelta. En la vuelta 33, con 102 puntos altos y 49 espacios de una cadena. Para la vuelta 34, hacemos 3 cadenas. Un punto alto. Una cadena. Saltamos un punto. Hacemos un punto alto en el espacio de una cadena. Y un punto alto en el siguiente punto. Hacemos un punto alto en el espacio de una cadena. Y un punto alto en el espacio de una cadena. Después, una cadena. Después, una cadena. Saltamos un punto. Hacemos un punto alto en el espacio de una cadena. Y 3 salida. Y tres puntos altos. Y queda terminada la vuelta 34, con 102 puntos altos y 49 espacios de una cadena. Para la vuelta 35, hacemos tres cadenas. un punto alto una cadena saltamos un punto hacemos un punto alto en el siguiente punto un punto alto en el espacio de una cadena y repetimos una cadena saltar un punto un punto alto y un punto alto en el espacio de una cadena 48 veces más después, dos puntos altos y queda terminada la vuelta 35 con 102 puntos altos y 49 espacios de una cadena para la vuelta 36 hacemos 3 cadenas 2 puntos altos una cadena saltamos un punto un punto alto en el espacio de una cadena y un punto alto en el siguiente punto un punto alto en el espacio de una cadena un punto alto en el espacio de una cadena y queda terminada la vuelta 36 con 102 puntos altos y 49 espacios de una cadena para la vuelta 37 hacemos 3 cadenas 3 puntos altos haciendo el último punto alto en el espacio de una cadena haciendo el último punto alto en el espacio de una cadena y repetimos y repetimos una cadena saltar un punto un punto alto un punto alto en el espacio de una cadena 47 veces más después, una cadena después, una cadena saltar un punto y dos puntos altos y queda terminada la vuelta 37 con 102 puntos altos y 49 espacios de una cadena de las vueltas 38 a 40 vamos a repetir las vueltas 30, 31 y 32 cerrando el último punto de la vuelta 40 con crema y cortamos el rosa y así va quedando nuestra cobija con los bloques de color tenemos que repetir otro bloque con color crema un bloque naranja otro bloque color crema un bloque rosa y finalmente un bloque color crema hasta llegar a la vuelta 89 y sin cambiar el color al final de la vuelta y así es como debe quedar el orden final de los bloques después vamos a continuar sin girar porque vamos a seguir tejiendo en redondo sobre la orilla completa de la cobija comenzamos con un punto bajo después un punto bajo en el siguiente punto dos puntos bajos en el siguiente espacio un punto bajo en el siguiente punto y repito dos puntos bajos en el siguiente espacio un punto bajo en el siguiente punto hasta cubrir este primer bloque de color crema hasta tener 11 puntos bajos en total continúo sobre el bloque rosa haciendo dos puntos bajos así tenemos 22 puntos bajos sobre el bloque rosa después hacemos un punto bajo en el siguiente punto dos puntos bajos en el siguiente espacio repetimos repetimos un punto bajo en el siguiente punto y dos puntos bajos en el siguiente espacio después un punto bajo en el siguiente punto así tenemos 13 puntos bajos en este bloque color crema continuamos con 22 puntos bajos en el bloque color naranja después 13 puntos bajos en el siguiente bloque color crema 22 puntos bajos en el siguiente bloque color crema 13 puntos bajos en el siguiente bloque color crema 22 puntos bajos en el bloque naranja después 11 puntos bajos sobre el último bloque color crema después vamos a seguir sobre la orilla inferior de la cobija haciendo un punto bajo sobre cada punto para tener 151 puntos bajos después continuamos sobre la orilla opuesta de la cobija y vamos a trabajar la misma secuencia de puntos que en la primera orilla y después seguimos sobre la orilla superior de la cobija haciendo 151 puntos bajos después quitamos la marca del primer punto de la vuelta insertamos el gancho en el primer punto y tomamos la asada con el color rosa claro para cerrar un punto enano y queda terminada la vuelta 90 de la orilla de la cobija con 600 puntos cortamos el color crema para la vuelta 91 hacemos una cadena esta cadena no se toma en cuenta como el primer punto bajo hacemos un punto bajo en el primer punto hacemos 5 cadenas saltamos 3 puntos y vamos a repetir un punto bajo 5 cadenas saltar 3 puntos y vamos a repetir 149 veces más y vamos a repetir 149 veces más después hacemos un punto enano en el primer punto bajo de la vuelta y queda terminada la vuelta 91 con 150 espacios de 5 cadenas y 150 puntos bajos para la vuelta 92 hacemos 3 puntos enanos sobre las cadenas sobre las cadenas del espacio de 5 cadenas hacemos 1 cadena 1 punto bajo en el espacio de 5 cadenas colocamos la marca en este primer punto bajo que va a ser nuestro inicio de vuelta hacemos 1 cadena 1 punto alto doble y lo vamos a poner en el siguiente espacio de 5 cadenas y vamos a repetir 1 cadena 1 punto alto doble 5 veces más después 1 cadena y vamos a repetir 1 punto bajo en el siguiente espacio de 5 cadenas después en el siguiente espacio de 5 cadenas 1 cadena 1 punto alto doble 6 veces y para finalizar 1 cadena y toda esa secuencia la vamos a repetir 74 veces más después quitamos la marca de inicio hacemos 1 punto enano en el primer punto bajo de la vuelta y queda terminada la vuelta 92 con 75 puntos bajos y 75 figuras de 6 puntos altos dobles con 7 cadenas cortamos el hilo para rematar y esconder todas las hebras y queda terminada la cobija luna una opción muy bonita para combinar con tus colores de hilo y hacer un lindo regalo